A partir de este encuentro tan importante de la familia piamontesa porque las mujeres se reunieron, las mujeres piamontesas de toda la zona se reunieron en el Teatrillo Municipal que contó con la visita de la Presidenta de la Asociación Civil de Mujeres Piamontesas, María Laura Ferraris. A lo largo de toda la jornada se presentaron fotos con historias a cargo de Ana María Filipa que es la secretaria del AMPRA y también además la proyección del documental Pilar Piamontés, lenguaje del doctor Eugenio Goria. Tuvo también el profesor Ronald Comba, asimismo hubo un momento del arte culinario como cocinaba la nona con esas recetas piamontesas a cargo de Lucy Gaido que cocina Lucy, es la Presidenta de la Familia Piamontesa de Suardi. Tiene un programa de televisión también allá y que cocina una maravilla Lucy. También tuvo eso y además hubo ballet, coro, exposiciones y muchas expresiones artísticas. Vamos a ver, estamos viendo imágenes de todo eso, pero ahora vamos a los discursos que daban en esta ocasión la Presidenta de la Familia Piamontesa de nuestra localidad, Viviana Manacero y también del Intendente Mauricio Actis. Vamos, los compartimos con ustedes, dale. Las italianas de antes llegaron a la América en el siglo XIX. Algunas venían solas, otras con sus hijos y hombres. En el baúl, entre sus pertenencias, traían un delantal. Hay quienes aseguran que al bajar del barco se lo pusieron, anudando las cintas de un tirón. Y también dicen que inmediatamente se arremangaron las blusas, como para ir ganando tiempo, sabiendo lo que les esperaba, sabiendo lo que les esperaba. Trabajo y más trabajo. Al llegar al sitio en donde vivirían, dijeron una fórmula mágica. Chasquearon los dedos y aparecieron escobas volando por los aires. Con la introducción del libro, Las italianas, de la escritora Norma Batú, socia de ANPRA, que es Asociación Civil de Mujeres Piemontesas de la República Argentina, nuevamente les doy la bienvenida a todos al encuentro de mujeres piemontesas en nuestra ciudad de Brinkman, Jardín de Ancenusa. Decía que Brinkman se ha vestido de frío y pensaba recién en aquellas mujeres inmigrantes que llegaron a estas tierras. Las mañanas invernales, las madrugadas invernales, rodeadas de este frío intenso que quizás pasaron, seguramente pasaron. Pero bueno, le hicieron frente, todos tenemos de algún modo u otro algún inmigrante en nuestras familias y puntualmente en nuestra zona la inmigración fue casi, absolutamente, por lo menos mayoritariamente, italiana y principalmente piemontesa. Pero bueno, aquellas nonas piemontesas que llegaron jóvenes y cargadas de sueños y que emprendieron una lucha titánica contra un futuro que lo fueron armando, porque aquí era una tierra de praderas donde estaba todo por hacerse y en una conjunción maravillosa, digo yo siempre, con las familias criollas lograron esto que somos hoy, esta hermosa zona del noreste cordobés que está muy hermanada con el oeste santafecino, que somos una región cargada de costumbres comunes e iguales. Entonces, aquellas mujeres piemontesas nos dieron el inicio, el empujón a iniciar para ser lo que somos. Y hoy, las mujeres piemontesas que ya no hacen esos trabajos quizás en medio de la helada, pero siguen entendiendo que el trabajo es la mejor manera de crecer y de desarrollarse y han precisamente desarrollado otro tipo de actividades. Y hoy son profesionales, son artistas, son docentes, son amas de casa acompañando a su familia. Entonces, yo quiero agradecer la visita de las mujeres piemontesas, quiero agradecer, Vivi, la iniciativa que han tenido surgiendo desde nuestra querida familia piemontesa de Brinkman, este grupo de mujeres piemontesas aquí en Brinkman que se suman a AMBRA. Junto con el gobierno municipal, lo decía Vivi, nos acompaña nuestra secretaria de Educación, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Mariela Ivana, nuestra presidenta del Consejo, y Nancy Concejal también. Y bueno, quiero saludar a Mika también, bienvenida Mika a este encuentro. En nombre del gobierno municipal, hemos decidido declarar de interés este primer encuentro de mujeres piemontesas de la República Argentina en nuestra ciudad de Brinkman, con la intención de que sea el primero de muchos otros, así que desde ya las estamos esperando para el encuentro del año próximo. Le voy a pedir a María Luisa, si se toma la molestia de venir aquí y a recibir esto, es el decreto número 112 barra 24 que declara de interés de este encuentro. Gracias. 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 Gracias.